La verdad que hoy votamos a favor la reforma que se haga en el Instituto Municipal de la Juventud donde se integre y se forme el Cabildo Juvenil. Esto da la oportunidad a que los jóvenes participen, se involucren en las actividades del municipio, en la vida política y sobre todo tengan una plataforma también donde expresarse. Yo celebro y lo menciono y también recalqué que este apoyo a los jóvenes viene, también viene desde el gobierno federal. Andrés Manuel, una de sus prioridades es darle la atención a los jóvenes y para muestra todas las becas que él tiene. En cuanto a la definición, ¿dale seguimiento a más? También yo logré comentar del ordenamiento de playas. Esto es a raíz de un punto de acuerdo que presentó un compañero donde se están atendiendo y existen ya desde el director de ordenamiento de playas proyectos a corto y mediano plazo donde se van a restaurar las entradas a playas, también para personas con discapacidad y estamos en mesa de trabajo de una playa incluyente. Estamos muy al pendiente de esos dos temas.